Y despegamos de nuevo desde el Internacional Aeropuerto de la Ciudad de Tijuana. Nuestra llegada fue rápida y sin contratiempo. Una pequeña escala en la Ciudad de México, llegamos por fin al puerto de Veracruz. Nos hospedamos en el hotel del mismo nombre, Veracruz, a escasos 20 metros de lo que es el Zócalo del Puerto de la Ciudad. Te dejo el link en los comentarios para que puedas ver todo lo que te ofrece este hotel. Ya una vez instalados, hicimos lo que mejor sabemos hacer. Buscar un lugar para degustar unos sabrosos alimentos. Y qué mejor lugar que el gran café de la parroquia, reconocido a nivel mundial por su famosísimo café lechero. Puedes ser parte tú de esta historia sumándote a la tradición. Es interesante saber que este concepto gastronómico data de 1808 según la historia. Sin embargo, es hasta 1929 cuando gracias a la familia Fernández empiece a funcionar como lo que hoy conocemos, el gran café de la parroquia. Ah, y sí, degustamos una sabrosa torta de lomo, enchiladas, tostadas. En esta ocasión no te daré un platillo en especial porque te aseguro que lo que solicites aquí te dejará más que satisfecho. Los precios varían entre 70 a 80 pesos por platillo hasta 150 de los más caros. Ya con la panza llena fuimos al Zócalo a darle su respectiva recorrida. Déjame decirte que aunque no se compara en nada con otros de otras ciudades que hemos visitado, no deja de ser un espacio muy acogedor, muy bonito y con un clima realmente excepcional. Ojalá tengas la oportunidad de saludar al capitán. De las construcciones que podemos observar, destaca el que hoy es utilizado como edificio del Ayuntamiento de Veracruz. Construido de 1609 a 1627, esta estructura de arquitectura barroca, no colonial ni toscana, como algunos comentan, se distingue por sus cañones, sus patios, su torre de vigilancia, que anteriormente era, según los locales, era un faro, posteriormente en 1758 es cambiado a un reloj que es el que ahora predomina, pero originalmente era la casona de altos funcionarios. ¿Y qué puede ser un viaje sin disfrutar lo dulce de lo dulce? Eso nos trajo a las nieves güero güero, en donde no importa tu color de piel, seguro serás recibido por un güero 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 güera. Con sabores de todos los que te imagines y precios de los 30 a los 60 pesos, seguramente te llevarás un grato sabor de boca y como tu servidor, regresarás a diario por tu desempanse. Al siguiente día muy temprano, comidos, bañados y cambiados, decidimos irnos a visitar el fabuloso Acuario de Veracruz. Con una cuota de acceso de 175 pesos, este fabuloso lugar, construido alrededor de 1992, es reconocido a nivel internacional por contar con más de 60 especies de todas partes del mundo, en agua salada y agua dulce, y contar con 13 peceras, entre las cuales destaca aquella que llenaron con 70 pipas de agua. ¡70 pipas! Imagínate. Por cierto, es una pecera envolvente de 360 grados. Si puedes darte el tiempo, visita este restaurante que se encuentra ubicado a 4 cuadras 5 de lo que es el Zócalo. Sí, efectivamente, es un McDonald's. En esta ocasión, y a recomendación de la experta en los viajes, que es mi acompañante, decidimos rentar vehículo para transportarnos el tiempo y la distancia que nosotros requeríamos. Y así salimos muy temprano a visitar la famosa y la hermosa Orizaba. Al llegar no puedes dejar de apreciar el orgullo de la ciudad, que es efectivamente nuestro famoso Cricri, el Grillo Cantor. Con un poco de hambre y derivado del gran camino que habíamos recorrido, nos fuimos a degustar lo típico y lo recomendable de la ciudad, que son las Orizabeñas. Son unas tortas de lomor con unas papas fritas en medio que están para chuparse los dedos. Igual, si no me equivoco, deben de tener el récord para servirte porque ya estás pidiendo y te están sirviendo en ese momento. Sí, efectivamente, las tienen hechas, pero es un sabor que debes, debes de probar. De ahí bajamos a lo que es el río Orizaba, un río que destaca porque siempre, siempre tiene afluencia. En esta ocasión no pudimos disfrutar el teleférico, pero sí pudimos caminar por la plaza, disfrutar del riachuelo y ver algunos animales en el zoológico de la ciudad. Y llegamos a visitar el Palacio de Hierro de Orizaba. Pero no el que anuncian en México, el de las bolsas y el de la vestimenta, sino este que realmente es de hierro, construido o solicitado su construcción en 1891 en el tiempo de Don Porfirio Díaz. Orizaba era de las ciudades más reconocidas a nivel mundial por su exportación e importación y quería el gobierno que siguiera siendo reconocida como tal. Entonces manda a la ciudad de Bélgica a construir este edificio. Antes de que nos cerraran, logramos entrar al Museo de la Ciudad que básicamente es histórico y da honor a todos los artistas, actores, escritores que han emanado de alguna u otra forma de la ciudad de Orizaba. Tu visita a Veracruz no puede estar completa si no visitas Coatepec. Llegamos a la Casa de los Azulejos. No la de Sambors de la Ciudad de México ni de otras partes de México, sino una casa que se distingue por estar cubierta con talavera en todo su exterior y en parte de su interior. Veracruz se distingue igual que otros estados de la República por su preparación de los mariscos. Con más interés y inquietud de conocer que con hambre nos metimos a un restaurancito, te dejo los datos aquí abajo y pedimos un suculento caldo siete mares. Diferentes páginas de turismo te recomiendan subir el Cerro de las Culebras para poder accesar a lo que es el mirador de este pueblo mágico. Verdaderamente el camino es igual de impresionante que el destino. Puedes subirlo caminando o puedes subirlo como nosotros, en el vehículo que es a paso a paso. Después de visitar el Cerro de las Culebras, llegamos a Casa Mercado, un restaurante que ya traíamos en la lista. Pedimos un mole que es la especialidad de la casa. Viene acompañado de un tamal prensado muy sabroso, un sabor muy distinto, un contraste muy sabroso. Un agua, todo esto por 160, 170 pesos. ¿Cómo estuvo? ¡Claro! 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 Al día siguiente muy temprano decidimos caminar por el malecón y el muelle y ver sus monumentos y edificios. Destaca la Torre Pemex, edificada en 1950, originalmente sede del Banco de México, hoy parte del Patrimonio de Petróleos Mexicano. El clima predominante en la ciudad de Veracruz es cálido, húmedo, con temperaturas de hasta 55 grados centígrados y la sensación térmica imagínate. Así es que, consejo, llévate tus camisetas, tus chorcitos, tus chanclitas y cuídate del sol. Esta mañana nos tocó una lluvia torrencial, que parecía que se caía al cielo, pero en menos de 10 minutos se cambió esa lluvia por un sol impresionante. Como todas las ciudades coloniales, destaca la gran cantidad de iglesias que tiene el puerto. Esta es una más de ellas, con un patio verdaderamente precioso. Siempre es un espectáculo ver el izamiento y arrio de nuestra Lávaro Patria. Llegamos vía pie a lo que es el baluarte de Santiago Veracruz. Esta estructura construida en 1635, cuyo principal propósito era la defensa del puerto de piratas y de corsarios. Era conocido también como el polvorín, porque en su interior guardaba lo que era la pólvora para darle vida a los 22 cañones, 22 cañones que tenía para cumplir con su función. De igual forma, al principio de la independencia, presenció ya por 1812 el fusilamiento de los primeros 29 insurgentes de la zona. Al día siguiente visitamos el Salto de Ejipantla, una de las maravillas de Veracruz que no te puedes perder. Con una cuota de acceso de 40 o 50 pesos, es el lugar en donde se filmó la película de Apocalipto de Mel Gibson. Puedes apreciar la caída de la cascada desde el mirador que se encuentra en la parte superior. O si te atreves, puedes bajar los 244 escalones para disfrutar de lo que es la brisa y la escenografía que te aseguro que es incomparable. Y siguiendo con el género de las cascadas, visitamos el Descabezadero o Nace el Agua o Nace el Río, como le quieras llamar. La cuota de acceso es de 75 pesos, pero creemos, no es nada comparado con la belleza que vas a disfrutar. Por el momento no pudimos disfrutar el aviario, ya que por cuestiones de pandemia, todos los animales fueron llevados a un santuario. Disfruta los puentes, disfruta los ríos, y por qué no, disfruta también los sanitarios de Colón. ¡Suscríbete al canal! En la parte más alta del centro ecológico podrás encontrar las pozas. Efectivamente, son con agua recién salida del manatear. Antes de retirarnos de la bella Veracruz, visitamos el pueblo mágico de Tlacotalpan, ubicado a un lado del cauce del río Papaluapan, uno de los más importantes de México. Caminando por este pueblo mágico puedes disfrutar de lo asimétrico de su calle. En 1998 fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. ¡Qué interesante, ¿no crees? En 1969 fue declarada por el gobierno de Veracruz como la ciudad típica. Y esto fue parte de lo que pudimos presenciar en nuestro viaje a Veracruz. Esperamos haya sido de tu agrado. Si así fue, ya sabes qué hacer. Apóyanos suscribiéndote, dándonos un dedo arriba y picándole ahí a la campanita para que te podamos traer más y mejor contenido. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. No te pierdas nuestro video del usuario, antropología e historia de la ciudad de Calapadera.